Hace unos meses una serie de cintas VHS se descubrieron. Tercera prueba, primer contacto, autopsia y otra serie de cintas. Esta serie de videos nos explica una anomalía descubierta hace algunas décadas, pero que se ha mantenido en secreto mientras personas desaparecen de maneras inexplicables. Lo primero que vemos es a este camarógrafo hacer noclip hacia un lugar desconocido. No sabemos cómo llegó aquí exactamente, pero al parecer fue un error en la realidad. Aquí es cuando somos introducidos a los Backrooms, esta serie de horror análogo del canal de GamePixels. Lo que nos muestra son diferentes cintas que se han encontrado sobre este sitio, y vamos a explorar todo sobre esta historia. Pero veamos qué más sucede en esta primera cinta. Vemos que el camarógrafo cae en este lugar. Durante los próximos minutos lo vemos explorar, documentar todo lo que hay aquí y pedir ayuda. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo escucharme? ¿Hola? ¡Bienvenido! Después de seguir explorando y pidiendo ayuda, vemos que nadie le contesta. Pero de repente llega a este sitio donde en una pared dice, quédate quieto, no te muevas. Y momentos después lo que se revela es lo siguiente. Lo que acabas de ver es una entidad que habita en este lugar, y se le conoce como bacteria. En los siguientes minutos vemos cómo el camarógrafo se recupera de la caída. Mientras explora descubrimos cosas sobre este lugar que el camarógrafo no espera, como escaleras, más laberintos, cosas sin sentido, estos departamentos en media de la nada, y hasta estos túneles que no tienen ninguna explicación. Como sea, después de estar explorando el lugar, logra regresar a otra sección de habitaciones amarillas. Y lo que pasa entonces es esto. Bueno, pues lo que acabas de ver en esta parte fue la entidad matar al camarógrafo. Y después vimos cómo su cámara hizo no clip hacia la realidad nuevamente. En el video 2, la cinta nos introduce a una compañía llamada Async. Lo que vemos es que están probando por tercera vez un sistema de algo llamado distorsión magnética de baja proximidad. Aquí nos dicen que Async busca obtener el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Esto para crear algo que solucionará los problemas de almacenamiento de la humanidad. Después de esto, vemos de qué se trata esta prueba. Por lo que hemos visto, parece que este experimento crea algún tipo de energía, o algo más raro que está dentro de la puerta. Pero después esto falla y se cierra. La tercera cinta de nuevo nos habla de Async. Vemos que han avanzado y harán la sexta prueba del mismo sistema que acabas de ver. El video también nos dice que el sistema ha sido renovado, y le han agregado algunas modificaciones. Aquí es cuando vemos la siguiente prueba. Pero esta vez sucede algo diferente. Parece que no hay una falla, sino algo inesperado. De hecho, si te das cuenta, la expresión de las personas viendo esto también lo confirma. Un detalle importante es que mencionan que esto es una obstrucción, así que parece que el resultado no es lo que esperaban. Otra cosa que podemos entender es que este sistema de Async crea una entrada hacia otro lugar en el espacio-tiempo. Pero lo que acaban de hacer con esta prueba no es crear una entrada a otro mundo, más bien descubrieron los backrooms accidentalmente. Y aquí es cuando la historia da un giro inesperado. Soy Ted Koppel. Hay un desastre muy fuerte en California norte. Esta es una grabación live de nuestra asociación operativa en San Francisco, KGO. Y puedes ver que hay al menos... Cuando vemos la cuarta cinta nos muestran que hay varias personas desaparecidas en diferentes ciudades de todo Estados Unidos. Nicholas Bolton. Margaret Watson. Ellis White. Janice Scott. La cinta también revela que estos casos de desapariciones son apenas unos cuantos de miles. Ah, y también podemos ver esta gráfica. Nos dice que los casos de desapariciones se dispararon en 1989, pero se volvió mucho peor en 1990. Así que quizás estas cintas nos están intentando decir algo más. Pero en unos momentos veremos cómo encaja todo esto. Como sea, el video se corta y después vemos a cuatro investigadores de Async en los backrooms. Lo que encuentran es a una persona. O más bien, el cuerpo sin vida de una persona. ¿Esto no fue en el último reporte? No, esto es definitivamente mal. ¿Esto es orgánico? ¿Esto es algún tipo de... hongo? ¿Hongo es? Los investigadores parecen estar confundidos. De hecho, dicen, esto no tiene sentido. No estaba en el último reporte. ¿Es algún tipo de hongo? La quinta cinta es una de las más raras y confusas, pero nos muestra un proyecto de Async llamado Proyecto KV31. Y algunas palabras clave que describen esta cosa son la máquina, la puerta, los backrooms, el complejo y los pasillos. Al parecer son algunas de las maneras en que los empleados de Async se refieren a los backrooms. Un poco después el video se corta, pero Async advierte que nadie debe de acercarse al límite sin supervisión o intentar cruzar hacia el complejo solo. Al parecer siempre debes de ir en un grupo de tres personas como mínimo. Después la cinta se detiene y vemos a un nuevo grupo de investigadores entrar a los backrooms. Y lo que pasa aquí es bastante interesante. De la nada se comienza a escuchar mucho ruido, como si varias personas estuvieran hablando. Pero cuando el camarógrafo va hacia este lugar de donde vienen las voces, se da cuenta que solo es un pasillo vacío. Y de hecho no llega a ningún lado. Así que aquí vemos uno de los primeros trucos fumados que hacen los backrooms para engañar a las personas. Pero cuando el camarógrafo gira, pasa algo que no podemos entender. El camarógrafo se pone nervioso. Explora y después llega a esta habitación oscura. En la siguiente escena vemos al camarógrafo llegar a otra habitación. Esta vez cuando abre la puerta descubre una habitación de control. Y como no sabe qué hacer comienza a gritar. Pero esto es lo que pasa. Oh, Dios mío. ¿Cómo? Así que creo que con esta cinta podemos decir que los backrooms son mucho más confusos y peligrosos de lo que Async cree. Pero vayamos entonces a hablar de la cinta número 6. Nuevamente vemos algo que Async no puede explicar. Aquí nos hablan de John Doe. Y si te estás preguntando quién es John Doe, pues parece que es este güey que vimos cintas atrás. Esta vez los médicos están en su autopsia. Y nos dicen que murió por nutrición deficiente. Así que al parecer John llevaba muchos días sobreviviendo en los backrooms. Hasta que su cuerpo no pudo más y murió de una manera lenta y horrible. Pero aquí tenemos otro giro inesperado. Lo que descubren los médicos es que algunas partes del cuerpo de John no están en estado de descomposición. De hecho están intactas y vivas. Y honestamente no tengo idea de cómo funciona esto. At first I thought it was an aggregated collection of pseudomenos fluorescens. But it seems to be closer to a mutated strain of simple A. Bacillus. Which should be completely benign. En la siguiente cinta regresamos a los backrooms. Vemos un nuevo equipo de investigación de Async. Esta vez continúan la investigación y colocan un sistema de cámaras por toda esta zona del complejo. En resumen el sistema sirve para comenzar a grabar en cuanto se detecte cualquier movimiento o sonido. Y lo que vemos después es algo que nadie puede explicar. Creo que lo que vuelve peor a esta cinta es que esta vez la entidad que vimos no es la bacteria de la primera. Sino una entidad completamente nueva y desconocida. En la cinta número 8 nos introducen al laboratorio nacional de Oak Ridge. La cinta es muy corta pero vemos una máquina que durante algunos segundos enciende y logra crear un tipo de energía. Algo muy parecido a los experimentos de Async. Esta nueva cinta para mi es una de las más turbias y ahora verás por qué. Aquí vemos un nuevo grupo de Async entrando para explorar. Y también conocemos a Marv, el camarógrafo que documentará todo esto. Como sea, a los pocos minutos de que el grupo está explorando encuentran estos agujeros formados en medio de una habitación. Marv se cae y menciona que este lugar es igual al resto del complejo. Pero que el tapiz es diferente, y aquí es cuando comenzamos a ver cosas nuevas. Marv comienza a seguir estos gritos, pero solo lo lleva en este pasillo. Lo que puede ver aquí es esta abertura hasta el final, y cuando la cruza descubre lo siguiente. Como te das cuenta, los backrooms son bastante confusos, pero después Marv escucha este grito. Y se da cuenta de que proviene de esta casa. Lo que pasa dentro de este lugar es extraño, porque está esta habitación con señales de tránsito y no tiene sentido. Pero después encuentra un pasillo y más adelante Marv se da cuenta de esto. Marv, 403, 403, do you need a copy? Oh my god. What? I think someone's been living down here. Living down there? It's not possible. Anybody hear me? No! Hey! Can you hear me? Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? What? 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 Cam, I can't feel that suitcase. Look like this. Okay. Stand clear. We're setting it down. Te dije que esta cinta era más turbia que las anteriores. Lo que vimos esta vez fue de nuevo a la bacteria. Al parecer esta cosa es la que hacía los sonidos de personas. O tal vez los backrooms los hicieron para confundir a Mark y llevarlo hacia su muerte. El video 10 retoma parte del audio de la cinta anterior y es la continuación de lo que viste hace un momento. Aquí vemos a los investigadores de E-Sync. Esta vez analizan toda la cinta de Mark, pero parece no tener idea de cómo actúan los backrooms y de hecho se ven bastante sorprendidos por la entidad. Ah, y también tenemos otro dato importante porque vemos a este señor todo raro. Al parecer su nombre es Ivan Beck y es un empleado de clase 9, lo que quiere decir que es un güey muy importante. Aquí hay una conexión con la cinta de la autopsia, porque ahora sabemos que el doctor le estaba dando los resultados a Ivan. De hecho parece que este güey aparece en la cinta anterior y estaba supervisando a los investigadores un momento antes de que entraran a los backrooms. Pero bueno, después de conocer a Ivan, E-Sync decide que los backrooms son demasiado peligrosos, así que cierran esta zona donde Mark cayó. En la cinta número 11 lo que vemos es a E-Sync mostrando esta presentación sobre cómo funciona el proyecto de distorsión magnética de baja proximidad. Al parecer este sistema funcionaría como una dimensión alterna donde todos pueden guardar cosas o construir. Por ejemplo, bodegas de almacenamiento, fábricas, oficinas, casas, desechos, tú me entiendes. Honestamente creo que este proyecto es bastante chido, solo que los backrooms se pusieron en medio de todo, y más adelante la cinta se corta. Lo que vemos es una sala de conferencias donde investigadores de E-Sync le muestran cosas del proyecto al gobierno de Estados Unidos, pero de repente sucede esto. Sé que todo esto está bastante confuso y fumado, pero ahora es momento de ver cómo encaja cada cinta y entender mejor esta historia. Bueno, pues de acuerdo con lo que investigué, la historia comienza un 10 de mayo de 1982. Al parecer el Laboratorio Nacional de Oak Ridge comienza a experimentar con lo que parece ser la primera versión del sistema de distorsión magnética. Básicamente experimentos bien fumados para acceder a otras realidades. Pero bueno, en el experimento ponen esta esfera en medio de la máquina. Veamos cómo emite toda esta energía y al final la esfera ya no está. Podríamos decir entonces que la prueba fue exitosa. Así que durante los siguientes años mejoraron esta tecnología. Pero avancemos a abril de 1988. Ivan Beck de E-Sync Corporation hace una conferencia de prensa en la que quiere conseguir dinero del gobierno de los Estados Unidos. Lo que les muestra es el proyecto llamado KV-31, que como ya viste es una manera de guardar cosas de manera ilimitada en otra dimensión. Y así podríamos controlar los problemas que el planeta tendrá en los siguientes años debido a la sobrepoblación. Pero ahora avancemos hasta julio de este mismo año. Años después de haber hecho la primera prueba con la esfera, E-Sync intenta por tercera vez el experimento. Solo que ahora es más grande. Lo que hacen es disparar energía para distorsionar la realidad en esta puerta. Segundos después parece que están logrando algo hasta que el sistema falla y la máquina se apaga. No sabemos cuáles son los resultados, pero al parecer algo no salió bien. Un año después, hasta octubre de 1989, vemos que E-Sync avanza hasta la sexta prueba. Ahora vemos que algo nuevo sucede y les llama la atención. Pero en medio de todo esto ocurre algo bastante horrible. En California hay un terremoto. Es tan fuerte que destruye varias partes de la ciudad. También corta la energía y sí, muchas personas mueren. Se sabe que el terremoto se originó en una zona por debajo de las montañas de Santa Cruz. Así que podemos decir que estas pruebas se hacen en algún tipo de búnker en medio de la nada o algo así. Pero regresando al momento de la prueba, parece que los científicos descubren algo más. Esta obstrucción que se forma durante el experimento abre una puerta a este lugar en medio del espacio-tiempo. Los backrooms. Pero lo peor viene después porque debido a la conexión de nuestra realidad con esta dimensión empiezan a dispararse los casos de desaparición. Nadie puede explicar cómo está sucediendo esto, pero al parecer todas estas personas hicieron no-clip a los backrooms y es muy probable que murieran ahí. Los casos de desaparición se vuelvan peor en los noventas, pero una investigación más grande e importante comienza en los backrooms. Async asigna diferentes departamentos y empleados para saber todo acerca de esta dimensión. Y un mes después de estar explorando encuentran un cuerpo en los backrooms. Los investigadores no entienden qué es lo que están viendo, pero se llevan el cuerpo y un par de días después la autopsia revela que murió por nutrición deficiente. Y además que tiene una bacteria que ha mutado dejando algunas partes de su cuerpo intactas y vivas. A finales de este mes un nuevo grupo de investigadores entran al complejo, pero el camarógrafo se separa por unos momentos. Y justo en este momento algo distorsiona el tiempo haciéndolo viajar dos meses al futuro. Pero ahorita hablaremos este wey. Durante este brinco en el tiempo y ahora en marzo, Async construye una habitación de observación dentro de los backrooms. El 6 de mayo cuatro investigadores entran una vez más a los backrooms. Esta vez encuentran una zona desconocida llena de agujeros. Aquí es cuando vemos que Marvin se cae y comienza a documentar todo lo que encuentra. Esta es la primera vez que Async se da cuenta que aquí viven otras entidades y que son bastante peligrosas. Cuando los científicos analizan el metraje, lo que deciden hacer es cerrar esta zona para detener este tipo de criaturas. Días después, el 8 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos visita la instalación de Async. Aquí les muestran lo que han descubierto con este experimento de distorsión magnética. Y momentos después, mientras están en una conferencia, una alarma se activa. Aquí es cuando vemos regresar al camarógrafo que viajó en el tiempo. Un par de meses después de todos estos descubrimientos, avanzamos hacia el 4 de julio. Aquí vemos a un wey llamado Kane. Accidentalmente hace noclip hacia los backrooms. Lo que logra documentar son otras secciones de este lugar. Pero después vemos de cerca a la entidad que Marvin vio un mes atrás. Esta bacteria persigue a Kane por todo el lugar hasta que finalmente lo mata. Su cámara es el único objeto que logra hacer noclip hacia la realidad, pero cayó en una ciudad totalmente random, así que el metraje permaneció oculto hasta 1996. Suscríbete para continuar esta serie de backrooms. Honestamente es algo de lo más chido que hemos visto en los últimos años. ¡Gracias!